El pasado no acaba Me basta el cerrar mis pobres ojos para desplegar con un manto rojo el placer de recordar Lo malo es tejido en el olvido por el tiempo que se fue Recuerdo que amé el amor prohibido El amor equivocado y el amor definitivo Suspiro por tener tu dulce alma con recuerdos de calle Tanto que mi vida siempre aleja Tiempo que lo malo siempre borras No dejes que yo me olvide Que me olvide de soñar Que me olvide de soñar No dejes que yo me olvide Que me olvide de llorar Extraño el placer que me embarga en saber Que el pasado no acaba Que el pasado no acaba Me basta el cerrar mis pobres ojos para desplegar con un manto rojo el placer de recordar Lo malo es tejido en el olvido por el tiempo que se fue Recuerdo que amé el amor prohibido El amor equivocado y el amor definitivo Suspiro por tener tu dulce alma con recuerdos de edad Tanto que me olvide de soñar Tanto que mi vida siempre alegras Tanto que mi vida siempre alegras Tiempo que lo malo siempre borras 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 Tiempo que lo malo siempre borras